El siguiente panel es todavía más interesante, yo creo. Para él voy a invitar otra vez a Jason Ponting para hablar del futuro de la educación. Gracias. Buenas tardes. Buenos días, señoras y señores. Sit down. Education can be the silver bullet. Education can be the silver bullet, particularly in countries that have had long-term structural unemployment and whose workforce needs to be reeducated. Education can be the silver bullet, particularly in countries which need to reeducate their youth to take their place in a global innovation marketplace. We are placing tremendous hope and demands upon education and interestingly, education is at the same time undergoing its own structural reorganization to allow long-term learning, to distribute curricula for free around the world and even to change fundamentally what we think of education can be. So I've assembled an amazing panel who are going to present you three different visions of the future of education. I'm going to ask a couple of questions of each panelist and then at the end, as Pedro just did, we'll have time for 15 minutes Q&A from you, the audience, because I know you're much smarter than I. I'm going to begin with Israel Ruiz, who is the Executive Vice President at MIT and the Chief Financial Officer. But he's relevant here because he has been deeply involved in thinking at the highest level of MIT what our digital platforms are and how we should think about our engagement with what are called MOOCs. Israel. Gracias, Jason. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí en Valencia y la única razón por la que estoy aquí no es por lo que Jason nos dijo, sino porque os puedo hablar en español. Entonces, habéis tenido bastante de MIT durante todas las jornadas y os voy a hablar un poquito más, que la verdad es que es mi pasión. Y os quería empezar con una pregunta, que la pregunta es la revolución digital en la educación y es cierto o no. Y os voy a pasar un poco unos gráficos y os voy a contar un poco la historia para que vosotros mismos os forméis la opinión. ¿Vale? O sea, déjame empezar con lo que educación puede ser para alguien. Puede ser información, puede ser conocimiento, puede ser la habilidad o el talento, o puede ser ganar la competencia. O quizá desarrollar la imaginación. O quizá todo junto. O quizá cuando uno lo sumariza, estamos hablando del creer en la posibilidad. O lo que antes, cuando uno creía que no era posible, ahora crees que no es posible. Entonces, las tecnologías digitales de la información, lo que uno se da cuenta es que para uno hay un criterio de la información, del conocimiento, la habilidad, el talento, la competencia, la imaginación, la posibilidad, el trabajo en equipo. Para ciertas cosas son mejores, para ciertas cosas son peores. Y uno se pregunta, bueno, habéis estado viéndolo durante todo el día, pero yo lo veo cada día cuando estoy en Cambridge, Massachusetts, lo que pasa en MIT, la verdad que no pasa en el resto del mundo. Y es un privilegio poder estar allí, porque estoy en una universidad de investigación que inventa el futuro, que cambia, que innova y que transmite el conocimiento y que lo comparte. Y que lo comparte de una manera abierta que nos hace a todos orgullosos de pertenecer a esa institución. Tenemos una magia y a esta magia nosotros la definimos muy fácil. La definimos con el emparejamiento de profesores de mérito y de talento, que los emparejamos con estudiantes, los mejores estudiantes del mundo. Y juntos hacen una magia que permite avanzar el conocimiento básico y el conocimiento aplicado. El panelista anterior decía que no hay conocimiento básico aplicado o investigación básica aplicada, pero en realidad hay gente que sí le gusta lo básico y hay gente que le gusta lo aplicado. Y la verdad que todo lo que estáis usando ahora para hacer fotografías de lo que está por ahí tiene tecnología y patentes de MIT. Entonces uno se pregunta por qué vamos a entrar en el mundo de las tecnologías digitales. La palabra MOOC en inglés, Massive Open Online Courses. ¿Por qué en una institución de investigación primera o entre las primeras del mundo entero se plantea la tecnología digital? Y va realmente a la fundación de MIT. La primera es el acceso. La curva que ven aquí representa durante los últimos 30 años el número de estudiantes que quieren entrar en nuestra universidad. La curva azul. Durante los últimos 30 años la demanda se ha cuadriplicado. Y la curva que ustedes ven bien planita es el número de estudiantes admitidos. Si ustedes son emprendedores y usan oportunidades de negocio lo pueden cualificar como una oportunidad de negocio. Nosotros lo vemos como una oportunidad perdida de impacto. Hoy en día podríamos admitir el doble, el triple, casi el cuatrible de los universitarios de hoy en día y no lo conseguimos. La otra parte es que el mundo es muy grande y Cambridge, Massachusetts está en un sitio. Me busqué un globo que España estuviera en el centro para que ustedes lo vieran que es central para la economía. Pero lo que esconde ese globo es que hay más de 20.000 personas. De hecho, hay muchísimas personas que están capacitadas para tener ese conocimiento y para aplicarlo. Para que las economías del mundo entero se desarrollen y para que la pobreza se elimine. Entonces, les quería contar que Edex, nuestra plataforma que fundamos en el 2011 y que luego compartimos y que hicimos con Harvard, la joint venture en Edex, tiene más de 2,5 millones. Aquí les hablo de 18 meses. Tiene más de 2,5 millones de usuarios. Viene de todos los países del mundo, excepto Antártica. Hace mucho frío y la conexión debe ser muy buena. Las edades, desde 14 a los 74 años, tenemos 30 universidades y ahora mismo más de 80 cursos, aunque aquí ponga 72. Entonces, cuando ustedes ven a las universidades que hacen el partnership con nosotros, la otra que tenemos es, esto es la plataforma y tenemos las universidades. ¿Cuál es el contenido? Y al contenido le llamamos MITx. En los últimos 18 meses, hemos desarrollado 14 clases que están montadas en la plataforma digital, que ustedes pueden simplemente ir ahí, tomarlas. Dos secuencias de cursos que realmente se suman a la elaboración y una compromete a la otra. Y tenemos 23 clases, más de las 14 que tenemos en la plataforma, que se están usando en MIT. Somos una universidad que está usando más clases en el modelo residencial. Están tocando 2.700 estudiantes, tenemos 4.500 estudiantes de universidad y 6.500 estudiantes de graduado. 2.700 estudiantes están siendo tocados por las tecnologías digitales. Entonces, uno se pregunta, ¿pero quiénes son estos usuarios de MITx en el mundo entero? Y por mirando la audiencia, ¿cuántos de ustedes son menores de 30 años? 30 años define la media de usuario. La curva de distribución de usuarios de MITx va desde los 14 hasta los 74, como les mostré. Y lo más importante es que las universidades, como están conceptualizadas hoy en día, abarcan esta franja de 18 a 22. Entonces, si se fijan ustedes de nuevo como la oportunidad de impacto perdida, están las dos colas de la distribución. Entonces, quédense con eso y se lo cuento en un segundo. Lo primero que pasa es que el julio del año pasado, un nuevo presidente toma su posesión en MIT, Rafael Rice, y en su discurso inaugural, mientras sujeta este carpesano que tiene el charter de MIT fundacional del año 1861, en el cual dice la misión de MIT, y mientras está diciendo la misión que no ha cambiado en 152 años, nos da un reto. Un reto que se suma a nuestro papel en OpenCourseWare, hace 10 años. Papel que abrió los contenidos de toda la institución, de todo el currículum en el 2001, en una etapa en que, si se acuerdan ustedes, no podrían estar tomando ninguna de las fotografías que están haciendo, porque ni iPads ni iPhones existieran. Tampoco hace 10 años, la Internet y la adopción de Internet era la que es hoy en día. Entonces, lo que hace una institución académica como la nuestra, que le interesa tener el impacto que tenemos, es que crea un grupo de trabajo del que tengo el privilegio de ser uno de los co-chairs. Dos profesores, Karen Wilcox y Sanjay Sarma, son los otros co-chairs conmigo. Y hay más de 70 personas involucradas, 60 profesores como los que han visto ustedes durante todo el día, pensando en estos tres verticales. El primer vertical, piensa lo que pasará cuando ustedes proyectan las tecnologías de la educación y la educación digital, ¿cómo uno podría cambiar la Universidad de Investigación de MIT en su concepto residencial? ¿Y qué implicaciones vamos a tener para el futuro de aquí a 10 años, de aquí a 20 años? Esta es nuestra visión. ¿Vamos a necesitar las mismas clases? ¿Vamos a necesitar congregar 300 estudiantes en una clase? ¿O vamos a tener que congregarlos en espacios mucho más pequeños? El segundo grupo, trabaja con las oportunidades que hasta ahora realmente no habíamos tenido. Habíamos proyectado nuestro currículum al mundo entero, pero no podíamos interaccionar de la manera como ahora podemos interaccionar con la plataforma que hemos creado de EDEX. Estas son oportunidades de impacto que no habíamos tenido hasta ahora y que el grupo de Sanje está evaluando. Y el tercero, y el mayor motivo por el cual estoy implicado en todo esto, no es aparte porque tengo una visión y comparto la visión de abrir al mundo los contenidos y lo que pasa en MIT es porque el modelo, el modelo de financiación de una universidad de investigación punta como la es que es MIT, uno podría decir, bueno, si esto pasa, si la educación se adopta de esta manera, ¿cuál es el modelo del futuro? Entonces vamos a poder sobrevivir, vamos a poder tener ese modelo residencial. Entonces lo que quería compartir con ustedes hoy son tres o cuatro ideas fundamentales. Estamos a punto de publicar el informe preliminar de nuestro grupo y quería compartir algunas de ellas con ustedes. La primera, ¿alguno recuerda este tipo de televisor? Esto resulta que era el televisor de mis padres, un Telefunken, que la marca ni existe hoy día. Pero esto es como empecé yo a ver televisión. Hoy en día mis hijos ven televisión en algo así, como seguramente es la mayor de las televisiones que tienen ustedes y la verdad que les debo dar gracias porque el conjunto de patentes de la televisión de alta definición pertenece a MIT y cada una que vendemos te hacemos negocio. Pero a la otra es mientras pasaba por ahí detrás para venir aquí y tomar una fotografía de alguien con un iPad que estaba jugando con el simulador. Y yo, sí, sí, el de allá arriba, por favor, pare usted porque usted tiene que prestar atención. ¿Y el iPad de hoy en día puede servir para jugar? De hecho, la semana pasada probablemente visteis ganar a Valencia 1-0 o podrías. ¿Y por qué no? Podrías ver los contenidos de educación. Entonces, este fenómeno desde la televisión Telefunken hasta el iPad que puede servir de televisión de contenido que ustedes lo llevan que el 80% seguro de esta sala lo tiene, le llamamos Blurring of Boundaries. La intersección de esta definición, ¿esto es una tableta o es un instrumento que puede darnos acceso al conocimiento, a la información, nos puede anticipar el talento y las habilidades del individuo? Pero no tan solo esto, esto es simplemente un ejemplo tecnológico en el cual la evolución nos permite hacer y acceder a toda esta información y conocimiento. Hay otro tema y el tema es que con esto ¿cuál es el factor tiempo? ¿Cuándo se van a dormir? ¿Cuándo se levantan? ¿Cuándo hacen el curso? Depende de ustedes, no depende de la universidad. Hay otro factor cuando ustedes hacen The Boundaries. ¿Ustedes están atendiendo una conferencia o están trabajando? ¿Van a casa o van a la oficina? ¿Y cuál es eso? Hoy en día no lo sabemos. En realidad estamos trabajando 24 horas probablemente. Entonces, este cambio en la sociedad que es la convergencia de tener dispositivos capaces, de tener conexión a Internet capaz y de poder tener contenidos digitales de la educación que nos permitan avanzar este conocimiento en su falda es algo importantísimo. El segundo es que la educación hoy en día está muy estructurada. Incluso en una universidad puntera como la nuestra de investigación seguimos teniendo mucha estructura. Una estructura en la que la instrucción tradicional está compartida en módulos que le llamamos semestres. Los profesores enseñan durante ese semestre normalmente tienen una duración de unos cuatro meses un semestre tras otro semestre tras otro semestre cuatro años y usted tiene un título. Le añadimos la parte de laboratorios la parte de proyectos la parte de discusiones la parte experimental que caracteriza a MIT le añadimos la parte de información de aprendizaje informal que pasa por el contexto por los profesores por la gente que nos ayuda por los mentores por las experiencias de investigación de compartirlas con los profesores como los que han escuchado ustedes y los compartimos porque creemos en este modelo residencial cuando los estudiantes viven juntos comparten ideas y tienen días como el que estamos teniendo hoy un día fantástico en el que la gente conecta interacciona y cambia las ideas. Pero cuando se dan cuenta de todas las corrientes que están pasando el fenómeno es de unbundling desagregamos toda la educación si quisiéramos la podemos poner toda junta pero de manera distinta hoy en día uno puede pensar en módulos que no son semestres evidentemente un módulo puede ser una hora un módulo puede ser esta charla un módulo puede ser un año un módulo puede ser un contenido disciplinar un módulo puede ser un laboratorio y de hecho el módulo puede ir de un módulo de aquí a un módulo de allá y lo puedo escoger cuando quiera puedo aplicar prácticas transversales estamos hablando de modularidad estamos hablando de contextualizar el conocimiento simplemente no voy y voy a la clase sino que voy a la clase y puedo hablar con el laboratorio puedo estar con la clase en mi iPad ir al laboratorio no tengo que ir a la clase luego al laboratorio o puedo tener el laboratorio en otro sitio y tomar el curso cuando me apetezca porque a las dos de la mañana es cuando realmente estoy más activo conectamos contenidos transversales y mezclamos las oportunidades residenciales hoy todo está estructurado de una manera en que las clases pasan de 9 a 5 más o menos los laboratorios y las experiencias pasan de 5 a 9 y luego uno se va al dormitorio uno puede pensar en tener una clase en el dormitorio puede tener un laboratorio o puede tener donde quiera la parte residencial en experimentos como el que Lío no estaba hablando del Deshpande Center uno podía pensar en tener mini Deshpande Centers en muchas de estas actividades entonces esta es otra segunda parte que estamos pensando en cómo activar la tercera y quizá aún más importante es que la desagregación de la educación y las tecnologías digitales nos permiten abrir muchísimas oportunidades que ahora mismo no teníamos les voy a decir un marco para pensar en ello que desagrega las audiencias y como han visto en las que les ha dado las audiencias en este caso las hemos dividido en estudiantes y profesores los estudiantes pueden ser de antes de ir a la universidad pueden ser en la misma universidad pueden ser en su universidad pueden ser en mi universidad pueden ser profesionales que simplemente después de 10 años necesitan reconsiderar ciertas capacidades y la quieren volver y hoy mismo no hay un mecanismo realmente eficiente para tener esto sobre todo si uno está en el marco global de internacionalización que se encuentra en Singapur o en Japón o en Portugal mismo la otra es la modalidad podemos tener cursos residenciales podemos tener cursos online podemos hablar de kits distribuidos de los cuales va a hablar mi otro panelista podemos hablar de mentores locales imagínense ustedes ex alumnos de MIT en España los cuales pueden colaborar con estudiantes aquí mismo y hacer de mentores y activar lo que sea la investigación la emprendeduría el conocimiento ¿cuáles son las otras posibilidades? las posibilidades es que hay gente en el mundo de los dos millones y medio que tenemos que lo único que quiere es aprender y hoy mismo podemos llegar a ellos y pueden tener ese conocimiento que hoy día está cerrado realmente uno puede pensar en muy grande y decir que esto es como una revolución en la que representó cuando Gutenberg inventó la prensa de imprimir podemos llegar a sitios donde antes no se podía llegar podemos inventar certificados que digan sí, pase este curso de computación de programación de aerodinámica de emprendeduría podemos crear una secuencia de cursos podemos crear 10 o 12 cursos y ustedes pueden hacer esos cursos cuando quieran puede tener a alguien que tenga una discapacidad y no pueda atender a la universidad de manera eficiente y de manera fácil lo podemos hacer mucho más fácil podemos combinarlo con una visita a MIT podemos combinar con una visita a la universidad local podemos combinarlo con una admisión a MIT entonces cuando uno mira cuáles son las posibilidades de las permutaciones que se les ofrecen simplemente déjenme les poner una imagínese un estudiante con muchísimo talento con 14 años en cualquier parte del mundo hoy en día la educación primaria secundaria no permite a un estudiante que tenga mucho talento y mucha ambición y mucha energía el poder avanzar de esta manera imagínense ahora con esto con estos contenidos no solo toma el curso digital sino que puede tener un kit distribuido que lo compra en Amazon que puede tener mentors locales como los estudiantes de MIT que les conté y que acaba y tiene un certificado un crédito y resulta que este individuo es un individuo estelar excelente y por ejemplo se le ofrece una visita de MIT en el verano o incluso será admitido de MIT para estudiar esto puede pensar ustedes que está muy lejos bueno en realidad lo estamos probando lo estamos probando en Boston donde grupos de estudiantes en las escuelas públicas de Boston están haciendo cursos juntados con un kit de robótica programan donde estudiantes de MIT en la región de Boston y Cambridge en Massachusetts Estados Unidos trabajan con ellos y que les ofrecen las oportunidades para poder realmente extender y no solo ellos aprenden y se divierten sino que identificamos el mejor talento cuando más importa entonces esto de nuevo puede sonar muy lejano y pueden haber oído de flipped o invertido bueno hablamos en Estados Unidos de las clases invertidas y lo hemos hecho tenemos clases que combinan online y la educación residencial tenemos ciudades como el ejemplo de Boston lo hemos hecho en Chicago con un curso de programación de dos semanas en las escuelas públicas de Chicago lo hemos hecho con países hace justo un mes Francia a través del Ministerio de Educación adoptó la plataforma EDEX para dar acceso a todas las universidades francesas y abrir su contenido a los estudiantes de Francia y si esto les sigue quedando lejos déjenme compartir un dato esto es España supongo que lo entienden más de 600.000 de los estudiantes de EDEX vienen de España esa es la distribución Madrid Barcelona Valencia la tercera ciudad ustedes juzgarán si la revolución está aquí este es uno de los estudiantes de Alicante Salvador que a EDEX le ayudó y él simplemente lo hace para aprender más hay muchos más que están en esa categoría con eso déjenme cerrar porque realmente todos somos EDEX y todos formamos partes de la revolución de la educación digital gracias gracias de la universidad 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 ¡Suscríbete al canal!